Agua bendita, sagrado don, ven desde el cielo como un perdón Acaricia los techos, danza fresca en mi voz, en tus ríos los lechos mi mano no alcanzó Agua bendita, sagrado don, ven desde el cielo como un perdón Acaricia los techos, danza fresca en mi voz, en tus ríos los lechos mi mano no alcanzó En su cuna mi travesura sueña poder jugar, en los ríos rotas de niños piden comer su pan Los guaynitas se quieren casar y con vino brindar, muchas ofrendas te quieren dejar Manos morenas de sal, manos morenas de sal, manos morenas de sal En su cuna mi travesura sueña adentro, soltando una botella de vino Y una tal testigo que ya me ha dejado de nuevo te pido Es mi canto, el que escucha la noche, el que todos quiere engañar Mi guitarra, la que no se esconde, mi sueño que quiere volar y volar Buscando en todas las esquinas, hay una morena que me acompañará Es mi canto, el que escucha la noche, el que todos quiere engañar Mi guitarra, la que no se esconde, mi sueño que quiere volar y volar Buscando en todas las esquinas, hay una morena que me acompañará Buscando en todas las esquinas, hay una morena que me acompañará Es mi canto, el que escucha la noche, el que estas noches Cubinar con todas las esquinas, hay una más que me coge Vean los dos que cuando llegue a todos tus escuelos Música Debí saber que a la muerte yo te perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano aquel día que me decías Ya no soy niña, no juegues con sentimiento ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiera a mí? ¿Cómo has hecho me mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saberte ajena mi sentimiento Deseo preguntarte ¿Qué has hecho en mí? Que los mando a la tierra y que los mando a hacer el pan A fabricar herramientas y a saberse educar No engañar a sus mujeres, trabajar de sol a sol Y así su madre les dio comida y educación En la imaginación hay tocando los dos de esta visión Al hermano lo puña, le salió cuando cae el sol Y el partido para la vuelta que el partido ya empezó Me paga en una abuela a rezar de la madrugada ¡Cantos en los días a tus niños! ¡Cantos en los días a los que te han traído! ¡Jotas de sangre con los malditos! ¡Que se han creído más agradecidos! ¡Cantos en los días a los que te han traído! ¡Hey, mi abuelo es Chimi- crying! ¡Me hablé de esta larga! ¡Sí, mi abuelo es Chimi- Richtvik ¡Se mandaron y las gaffes para que te puedas presenciar! ¡Menales hace con grey calma y time! ¡Han entrevistado excuseco con tu amor! Un rifle完全ón en tu madre, y la madre del mismo uniforme Al final en un localito, quiero ser un bonito amigo Y allá en la tierra tan buena, porque aquí en el lado Hasta perdón, y más un grito, no confiando Que te han salido, cosas de sangre Con los pasillos, que te han venido ¡Agradecido! 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 No sé quién fue el primero, que raje tu corazón Que raje tu corazón, que raje tu corazón Si no sigo, 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 sigo... Siento me atrapó en mi corazón Aunque en mi corazón Siento no te vas, no te vas La sonrisa que será al amanecer ¡Gracias! 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 Es el sombronal y la llorista con su carga de arena y desperdicio por ahí paso la muerte tantas veces la muerte en el luto al paraíso la ves más el viento como siempre Limpió la cara de este puerto herido Pero ese puerto amarra como el hambre No se puede vivir sin conocerlo No se puede dejar sin que nos falte La brera, el viento, sus dos volantiles El pescador de Caimás, que en tristeza No es tu paisaje de la costa reina Donde fallecieron esperando su muerte Su corta muerte diaria Es un capítulo ciego de cada día hielo Como una copa negra que le venía La brera, el viento, sus dos volantiles La brera, el viento, sus dos volantiles Cuando la mano de color de arcilla Se convirtió en arcilla Y cuando los pequeños párpados se cerraron Llenos de ásperos muros Poblados de castillos Y cuando todo el hombre Se enredó su mujer Que no es la actitud de la tonada El alto sitio de la aurora humana La más alta vacía Que encontró buen silencio Una vida de piedra Y cuando todo el hombre Se enredó su mujer Y cuando todo el hombre Se enredó su mujer Que fue permanente emoción Ay, fue permanente emoción Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel Que fue permanente emoción 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!